¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¡Mil gracias por los 50 regalitos de la bestia regato! ¡No voy a subir! ¡No voy a subir! Me da vuelto No voy a subir Me da vuelto ¿Qué no entiendes? ¿Que aquí no entiendes que me dan huehuencha? ¿Cuál es el miedo al éxito? Me da miedo, me da pena Soy un francés Putas Hola, buenas, buenas A ver Es un asset, ok? Me gaste casi 15 dólares aquí Nada más porque quería Quería darles algo bonito, ok? Quería darles algo bonito Y ya después me empezó a dar pena y dije ¿Por qué hice esto? ¿Por qué gasté dinero en esto? El lado bueno es que lo puedo seguir usando, ok? Puedo seguirlo usando muchísimo después Pero me sigue dando vergüenza Me sigue dando vergüenza, ¿saben? Me sigue dando vergüenza Estoy que me quedo nomás hasta acá Porque es que me da vergüenza Realmente me da vergüenza Me da vergüenza Ojalá 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 me gastara eso en comida Los modelos son bastante caros Aunque no crean Me da mucho panic Esto No 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 Y si saltamos esta parte Y nos vamos al gameplay Y si saltamos esta parte Y nos vamos al gameplay Creo que sería lo mejor, ¿sabes? Está bien No quiero Me no querer ¿Saben? Me no querer Ya no quiero Nos confiaron en la gatota Tú no sabes cuánto pecho tiene Enya Cállate Ustedes no han visto la segunda capa de Enya Como para decir que estoy plana De hecho El tamaño del busto está El tamaño del aset lo puse al tamaño del busto que tiene Enya Así que Sí, me puse a calcular con mi modelo Lo puse encima a ver A ver si quedaba bien Yo sí Bueno, solamente los de Koyami Y del tier 2 Han visto la segunda capa Creo que Tia Youtube nos vigila Por eso están los 18 en este stream Lo ponemos en el verano una vez No Pagen Paguen Estoy curioso como está asombrado ¿Cómo me das? ¿Qué es la pinta? ¿Cómo me das? ¿Qué es la pinta? ¿Qué es la pinta? Gracias por ver el video.